Ahí está. Hola. Hola. Agarrate las bolas. No. Agarrate las bolas. No. Adiós bolas. La zona que está comprendida entre las calles. México, Bolivia, Rivera, Avenida Italia, Eduardo Blanco Acevedo, Cartagena y Rambla, República de Fausto. Informate más, si tenés alguna duda, no te quedó muy claro. Rambla, República de Fausto. Perdón. No conocía la Rambla, República de Fausto. Yo no sé. Vamos a chequearla. República Mahatma Gandhi. República Mahatma Gandhi, no. Rambla, Mahatma Gandhi. Rambla, Mahatma Gandhi. Tenés razón. Esta copa, el TN1250 aniversario. La persona coge una lata de WD, pega el encendedor, asegura el gatillo para que ella salga. ¡Wow! Hizo unas llamas con el WD, papá. Voy a tener que probar esto, porque si funciona, me va a ayudar mucho a encender este fuego. Intercambio, yo quiero tocar tus amopetas. Si me das tu parque en Telpo, quiero mi vida, será más cartelco. Mi vida se ha vuelto un infierno y necesito tu pangalpe. ¡Tu canga quejaste! Mis días se han vuelto un infierno, necesito tu protocolo y tu mangalga. Te recomiendo esos pollos del Tío Jay, son lo mejor. Televisa, presenta su programa.